Con la presencia del Ministro de Agricultura, autoridades nacionales y regionales, se inauguró la quintoagésima versión de la Feria Internacional de Talca FITAL, en donde Constitución da a conocer lo más atractivo de nuestra comuna. Bueno, creo que es muy significativo. La FITAL es ya desde hace un tiempo la principal feria agrícola del país, a pesar de que es múltiple, claramente tiene una orientación hacia el sector agrícola y el hecho de que sea el aniversario número 50 me parece que le da un tono especial. Ha sido muy interesante recorrer la feria y muy interesante ver el trabajo de mucha gente, sobre todo de muchos pequeños y medianos agricultores, pequeños y medianos artesanos, gente emprendedora que con su esfuerzo trata de salir adelante, algunas veces con el apoyo de las municipalidades, del Instituto de Desarrollo Agropecuario, de la CONAF. Y creo que ese es un esfuerzo desde todo punto de vista muy valioso. Bueno, como maulino y talquino me siento feliz, primero que nada que esté Carlos Fuche, Ministro de Agricultura, acompañándonos en este cumpleaños de FITAL. Felicitar también y hacer el merecido reconocimiento a los pequeños, medianos, empresarios de Talca, los comerciantes, talquinos que han mantenido viva esta iniciativa tener una feria internacional para Talca, cumple 50 años y el gobierno regional permanentemente apoya esta iniciativa con recursos del FNDR y esperamos poder hacerlo porque esta feria le da arrearse a la ciudad de Talca y también es un punto de encuentro de los productores, artesanos, agricultores de nuestra región. Por tanto, es una fecha para conmemorar hoy día y feliz por esta, porque esté el Ministro de Agricultura acá acompañándonos y por los 50 años en la FITAL. Y que siga por largo tiempo. La verdad es que es bien emocionante, fíjese usted que esta es la feria más antigua de Chile. Todas las otras ferias murieron, digámoslo así, y aquí la región se ha mantenido y por eso es que es como el referente, de alguna manera la expresión de lo que significan las tradiciones populares, la maquinaria, las cosas que de alguna manera tienen innovación. La idea de la feria es mostrar progreso, mostrar desarrollo. Yo creo que todos nos sentimos identificados, desde Constitución, a los cuales les mando un afectuoso saludo, hasta el último rincón de Ateno o de Linares. Todos nos sentimos parte de algo que es único, como es esta feria internacional, que es la única que se mantiene en nuestro país. Así que contento, 50 años además. Oiga, no es poco, y creo que de alguna manera eso es parte de una vía. Y eso es lo bonito, que esa vía tenga continuidad, tenga desarrollo, empujando el carro todos para el mismo lado, que es la única forma que las cosas funcionen. Contento de estar nuevamente en esta FITAL, una tremenda feria, que convoca a todas las provincias de la región del Maule. Es una feria que cumple ya prácticamente 50 años y estamos muy contentos de estar acá. Y además por dos cosas importantes, yo represento al mundo rural, al mundo del campo, y hoy día acá están representados artesanas del mundo rural, ¿no es cierto?, pequeños agricultores con productos, y eso hace muy bien, ¿por qué? Porque pueden comercializar sus productos. Acuérdense que hoy día viene lo que es el tema del paso pehuenche. Estamos pronto, ¿no es cierto?, o sea, está inaugurado de hecho, y ahora tenemos que dar transeúntes, ¿no es cierto?, que la gente participe, concurre hacia la costa, ¿no es cierto?, de constitución, en fin. Yo creo que va a ser un pasadizo muy, muy importante, que tenemos que aprovecharlo en el tema turístico. Y hoy día lo que hace la FITAL es eso, mostrar un poco lo que es la región del Maule. Y sirve también como cartagán para las otras ferias, que esta es la más antigua. Exactamente, yo creo que es muy importante que cada localidad, cada ciudad, cada región, tenga una identidad, y esta identidad la hace la FITAL, así que feliz de poder acompañarlo nuevamente. Mira, yo creo que hay que felicitar a la gente que organiza FITAL, la verdad que esta feria, sabemos que hace mucho tiempo que se han ido terminando, en muchas comunas del país hoy día, FITAL, creo que es la única feria que está hoy día viva, y estamos cumpliendo 50 años en la comuna de Talca y eso, para mí no me queda más que agradecerle a la gente de FITAL, felicitarle, y desearle mucho éxito. Y saludo también para la gente de Constitución que ya se ha empoderado de los diferentes estancas que hay acá en la FITAL. Bueno, sin duda que Constitución para nosotros, la comuna de Talca, tiene un tremendo valor, nos gustaría, la verdad, estar mucho más conectado con Constitución, yo converso mucho con el alcalde Carlos Valenzuela, y esperamos tener convenios de colaboración mutua entre ambas comunas. El año pasado era mi primera presentación en FITAL, y ya marcamos una pauta. Este año estoy doblemente feliz, porque estamos marcando una pauta en todo lo que dice relación al turismo, y estamos marcando una pauta en todo lo que dice relación a la artesanía. Está mi colega ahí, alcalde, haciendo gestos, a Mufa, por favor. Alcalde, él es bombero. Bombero, claro. Estuvimos en Constitución acompañando a mi amigo, no son malos momentos, soy alcalde de la comuna de Sagrada Familia, te quiero invitar también para la fiesta de la hechicha, Rincón de Medellano, 11, 12, 13, bueno, el 12 tiene que llegar, a las 12, a las 12, a las 12 empieza la inauguración, y bueno, y siempre feliz de haberte estado acompañando esos días de... No, muy agradecido, porque él llegó de bombero, trabajó intensamente en lo que fue el combate a los incendios, así que estoy muy agradecido a mi amigo Martín. ¿Están invitados como Canal 21 y como... También, por favor, están invitados a Canal 21, a la fiesta de la hechicha, Rincón de Medellano, el 11, 12 y 13 de abril, pero el 12, a las 12 empieza la inauguración, o sea... Oye, el alcalde de Alicantén también está... Oye, Marcelito, ven, Marcelito, aquí viene Marcelito Fernández, alcalde de Alicantén. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Vierito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, hola, mucho gusto. Allá está el guatón de la fruta, que es el alcalde de Curepto. ¿Qué viene, alcalde de Curepto? Vamos a juntar, estamos juntando todos. ¿Vamos a hacer una picha guiquita, no vamos a hacer un equipo de fútbol, no vamos a hacer un equipo de fútbol, no vamos a hacer un equipo de fútbol. Claro, yo soy el único que toma café con Flanco París. Mira, ¿cómo estás? Malargue, también. Malargue, también. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, el alcalde tiene puros amigos ustedes. Sí, la verdad es que Malargue, alcalde de Alicantén, de Curepto, de Sagrada Familia. ¿Y te invitan a la fiesta de la estación de Castellón Avera en Maucha? Sí, pues viene nuestra sexta versión ya de la tradición. Está invitando, está invitando. Pero lo estoy invitando, lo estoy invitando. ¿Cuándo es? ¿Cuándo? Esto, bueno, falta todavía, falta en octubre, en octubre, en octubre. Nosotros, entonces, en septiembre, te invitamos a que vayas a disfrutar en Iloca, del 18 de septiembre, y el Alicantén de nuestro rico asado, los invitamos, unos corderitos al palo que vamos a tener ahí. Ahí estamos todos invitados, toda la gente de Constitución. Se come carne en Alicantén porque es puros mariscos ya. Y pescado asado también que vamos a la parrilla, que vamos a preparar. Listo, muchas gracias, estimados colegas. Sigue la entrevista de los alcaldes, por favor. Desordenado el alcalde de Sagrada Familia. Saluda Conti Visión. Ahí lo vamos a cortar, lo vamos a cortar alcalde, no se preocupe. Alcalde, ya, sigamos ya, volvamos lo nuestro. Si pasa bien, alcalde parece. Sí, no, bien. La verdad que, bueno, son mis colegas alcaldes, alcaldes, que estamos un poco también botando un poco el estrés. Ellos se tomaron vacaciones, sí, por eso andan así. Sí, yo no he podido tomar vacaciones. Así que, te vuelvo a repetir, me siento tremendamente orgulloso de lo que ha hecho Don Hugo Arenas con su gente. Artesanía, la más pura expresión de artesanía de Constitución presente por primera vez en FITAL. Yo creo que esta muestra artesanal de Constitución es primera vez que se monta de esta forma. Así que estoy feliz, esperamos seguir aportando, seguir entregando, seguir dándole la oportunidad. A nuestros artesanos que se muestran. Me he quedado muy sorprendido, muy grato, muy contento, muy satisfecho del montaje que ha hecho Don Hugo Arenas y su gente en esta FITAL 2014. Y también, obviamente, muy satisfecho, nunca dudé de la capacidad de organización que tiene Luis Valero con Frank y Benavente en todo lo que es esta muestra de Constitución en FITAL 2014. Tenemos artesanía, pero también tenemos otro estándar calde donde mostramos lo nuestro, la costa del Maule, que Constitución prácticamente se empoderó de ese lugar. Sí, la verdad es que maravillado, la verdad es que el encargado de turismo de la FITAL me agradeció por el tremendo apoyo de Constitución. Y también señalar que ahí van a estar los poches del Padre Adán, van a estar las longanizas de pollo, el arrollado de pollo. La verdad es que es una degustación durante toda la semana de las más fieles expresiones gastronómicas y artesanales de Constitución. Está nuestra empresa de buses que llegó y debutó con mucho éxito en Constitución, Altas Cumbres. Están nuestras cabañas, nuestro sector turístico. También hemos mostrado nuestro nuevo gran hotel que hoy día en Constitución se puede jactar de que cualquier persona que llegue a Constitución tendrá un hotel de primera categoría para poder pernoctar o quedarse unos días a disfrutar de las bondades turísticas y paisajes envidiables y únicos y exclusivos que tiene Constitución. Mira, feliz de volver después de 25 años a la FITAL. ¿25 años? 25 años que no estaba acá en un stand representando a Constitución. ¿Qué tenemos para la gente que viene a visitar la FITAL? Bueno, nosotros hicimos un esfuerzo porque nos reunimos a petición del señor alcalde que quería representar a Constitución con artesanía real. Nosotros somos artesanos puros. Afortunadamente contamos con algunos que tenían artesanía porque fue tan... De repente. De repente, ya. Y nos juntamos, nos reunimos y aquí estamos. A partir de ahí. Hay buena crítica porque se muestra, como usted bien decía, la artesanía pura, la grega, la madera. Nosotros tenemos los artesanos que hacen las cosas, ¿no? No somos... Y eso es una de las cosas que nosotros no nos ven en Constitución, no nos ven en la plaza porque... No entramos en el negocio de otros artesanos, lo nuestro es el purisma. Lo que está hecho a mano, lo puro, lo natural. Eso es. Ya, pues. Hace eso. Muchísimas gracias y mucho éxito en todo y esperamos que lo tengamos por muchas FITALES más. No, yo creo que retomamos de nuevo la senda de la artesanía que la habíamos dejado de lado. Nosotros estamos levantando en Constitución el poblado artesanal y eso nos da fuerza para llevarlo adelante. Lo nuestro no está por permanecer ahora de pasada. Nosotros ya tenemos las bases echadas, nuestro grupo es grande. Ya somos, como te digo, artesanos en cada uno en su especialidad. Bueno, ya tampoco es cada uno que está empezando. No es desmerecer a la juventud, pero tienen que esforzarse para estar en el lugar que nosotros hemos escogido y que estamos. Se pregunta, ¿podríamos tener novedades referentes a este pueblo artesanal? Nosotros, de acuerdo a los pasos que se están dando, ya tenemos el lugar físico que es el Cerro de Arena, de propiedad de Maredía, el cual está en conversación con la municipalidad. Ya están los, se está haciendo como datos, ya está eso marchando. ¿Un trámite todavía ahí? Claro, entonces aquí yo creo, el año, al final de año, esperamos de que esté. Esperemos estar ahí también y ojalá nos invites para la inauguración. No, y va a haber otra calidad. Sí, la verdad que estamos muy contentos en estos 50 años de la FITAL, ya que Constitución, como usted ha mencionado, se destaca nuevamente, se destaca por su alegría, por su innovación y porque estamos en compañía de todos nuestros empresarios turísticos, nuestros folcloristas, nuestros artesanos y estamos en un pabellón de turismo y también en un pabellón que ha destacado mucho, que es el pabellón provincial con nuestros artesanos. Así que estamos contentos y esperamos que estos 50 años sea provechoso para nuestra ciudad, para que sea una ciudad que encante no solamente en verano, sino también durante todo el año. A tomar la gente que ve que es el Pintuno, profesor, invitarlo para que pueda participar. Sí, invitar a toda la gente. La verdad que Constitución todos los días va a tener novedades, va a tener degustaciones, como se está viendo hoy en día. La verdad que invitamos a toda la gente para que disfruten, porque realmente Constitución se pasa muy bien. Estoy contento de estar acá, los 50 años en la FITAL, junto a nuestro alcalde, junto a nuestra gente, la gente que está acá, lo están representando a Constitución y dejando, por supuesto, de muy buena forma, plantado a Constitución acá. Han pasado diversas autoridades, las cuales han dejado entrever, digamos, la calidad, la planificación de esta actividad y sobre todo la gente de Constitución que nos está representando. La invitación para que la gente de Constitución venga. Sí, por supuesto. Dejamos de manifiesto la invitación a un evento de calidad y, por supuesto, a un stand de mucho más calidad y que dentro de la misma FITAL está siendo, digamos, de mayor estadía, de mayor afluencia, digamos. En octubre tenemos nuestra gran fiesta, las tradiciones gastronómicas mauchas. El 10, 11 y 12 de octubre, donde llegan más de 50.000 personas en dos días y esperamos este año doblar con 100.000. Así que ya tenemos la promoción 2014 para invitarlos a todo Constitución en octubre. Es una fiesta espectacular. Solamente productos típicos de Chile y de Constitución. No se ve comida chatarra. Y la fiesta más bella de la región del Maule se vive en Constitución en octubre. ¿Podemos decir que lo que estamos viviendo el día de hoy es un adelanto? Exactamente, eso se trata, esas son las activaciones. Queremos darle la gracia a Víctor, de Trekking Chile, y el encargado del pabellón de turismo de la región del Maule, que nos deja hacer estas activaciones para promover lo que son nuestras fiestas por horario determinado. Bueno, como lo veo acá en el stand, se ve muy bien. Se ve igual que la ciudad. La ciudad ha ido creciendo, se ha ido levantando. Después de cuatro años de ese tremendo fenómeno, como le llaman, natural. Y ser capaz de levantarse y estar hoy día en el pie que está, es para felicitar desde la autoridad y también a la ciudadanía, que también creo que ha puesto y ha apostado lo suyo, y han tenido la paciencia y la calma como para seguir surgiendo y creciendo. Y ahora esto lo veo muy bien. Seguir con un Constitución amigo, amable, que te invita, que te hace participar de la fiesta, creo que eso es muy bueno, representa como es Constitución. Queremos hacer un brindis por todos ustedes, por la región del Maule, para que siga prosperando. Así que muchas gracias, a disfrutar, que lo pasen muy bien. ¡Salud! ¡Salud! En la inauguración de nuestro pabellón, las delegaciones provenientes de la ciudad de Constitución entregaron folclor a cargo del trigo Alborada con 30 años de trayectoria, y una cueca bailada por el propio alcalde. Destacar que la artesanía pura está a cargo de los artesanos locales, quienes muy pronto contarán con un lugar físico en la comuna para que los turistas y vecinos puedan visitar. Lo más interesante es que día a día habrán temáticas gastronómicas distintas en el pabellón turístico, en la FITAL, entregando lo mejor de lo nuestro, para atender a los visitantes de nuestros stand.